Muy buenas tardes, les saludo a su siempre amigo Rey Castillo, al día 28 de mayo del 2019, deseándoles que Dios les bendiga siempre. Y este es el panorama ambiental de la región manzanera del estado de Chihuahua, país México. El clima se encuentra cálido, hasta los 24 grados, a las 12 y media del día, con una temperatura que posiblemente aumente hasta los 28, y cuya temperatura mínima fue 5 grados. La velocidad del viento es visual, lo cual agrada al permanecer en este ambiente de calor, pues nos refresca un poco. Pidiéndoles de favor, no tiremos basura, sobre todo conservemos el agua. Muchísimas gracias por su valioso tiempo en la atención. Hasta pronto.